Si tienes un bebé menor de dos meses de nacido y no le has puesto la vacuna contra el rotavirus, acude a tu centro de salud más cercano para que sea vacunado, ya que la protección contra esta enfermedad en el país es de las más bajas, es de tan solo el 70%. Lamenta la directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, Marielena Pajarito Melchor. Pero si hay una vacuna que ahorita todavía nos está causando problemas y es la de rotavirus, que vamos a un 70%. ¿Por qué? Porque esta vacuna, sobre todo, no se puede aplicar si el bebé ya tiene siete meses o más de edad. La estamos iniciando ahorita con un esquema acelerado. Desde el mes y medio de edad pueden perfectamente vacunarse. Lo ideal es no pasar de los dos meses y a partir de ahí se le ponen dos dosis. Entonces, todo bebé debe estar protegido principalmente antes de los cuatro meses de edad, pero si ya llegamos a los siete, ya no se puede recuperar a diferencia de otras vacunas. Entonces, esta es la que generalmente, como ya no podemos recuperar, si el bebé ya está grandecito, pues ya pasó el tiempo. ¿Y por qué es tan importante protegerlos contra el rotavirus? El rotavirus es un virus que desafortunadamente nos causa unas diarreas terribles para los bebés. Diarreas que nos pueden llevar incluso a la muerte porque se deshidratan inmediatamente. Es algo que muy frecuentemente requiere hospitalización y que requiere pues todo un ejército de personas, médicos, enfermeras alrededor del bebé para estarlo cuidando, estarle dando todo su tratamiento, hidratando para que le vaya muy bien. Y pues bueno, ¿para qué llegar a esto? Recordó que los centros de salud que están abiertos de lunes a domingo, de las 10 a 6 de la tarde, son el que está ubicado en Circunvalación y Federalismo. El Centro de Salud en Churubusco 143, en el barrio de San Juan de Dios. Y el Centro de Salud 4, en Juan de Dios Robledo, número 230-A, al oriente de la ciudad. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.